El pasado martes 13 de diciembre se presentaron dos accidentes de tránsito de consideración. Uno de estos accidentes se presentó en la vía que comunica Sonson con el municipio de La Unión. Aproximadamente a las 15 y 30 nos reportan un accidente en el sector de Rancho Lata, kilómetro 84, donde se ha involucrado una buseta de la empresa transportadora Sonar y una motocicleta en la cual se desplazaban dos ocupantes. La parrillera resulta lesionada con fractura de fémur, tibia y peroné. Al parecer hay una invasión de carril, adelantamiento por carril contrario, donde en ese momento aparece la buseta y trata de esquivarlas, pero no fue posible. El otro accidente ocurrió en la zona urbana del municipio, donde fue atropellado un peatón por un vehículo tipo campero. En la carrera sexta con Calle Nueva, el sector del Padre Tisnés, según versiones de la comunidad, al parecer el vehículo viene en reversa y el peatón está cruzando la calle, lo tumba. En ese preciso momento íbamos a atender el accidente en meteaderos, ya nos quedamos en el lugar haciendo lo respectivo. Este paciente también es remitido para descartar posibles traumas. El vehículo tipo campero es inmovilizado en parqueadero. Las autoridades de tránsito sostienen que la imprudencia y el no respeto a las señales de tránsito continúan siendo las principales causas de accidentalidad en el municipio.